Advertencia, en el video de hoy pueden llegar a presenciar insultos, gritos y humor políticamente incorrecto. Cabe destacar que estos videos no son para infantes. Che, ¿cómo hago para andar el auto? Había una forma, yo me acuerdo. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! 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 ¡Pará, volvé, chabón! No me puedo hacer parar. Bueno, aquí se terminó mi comida. Bángelme que tengo hambre. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esto está explotado. Alta temperatura. Hey, what the fuck? Chicos, ¿qué pasa? Chicos, potas, no toqué nada. ¿Yo estaba haciendo la comida? ¿Qué es esto? ¿Qué hay que hacer? Enfríalo con algo. Rayo de frío. Hay que enfriarlo. Hay que enfriarlo. No. ¡No! Amigo, ¿qué pasó? ¡Mirá! Tiene una flashlight. Algo, acá. Un foco. ¡Ay, la concha de su hermana! ¡Me cagué todo! ¡Dame el dinero! ¡Que no quiero trabajar! ¡Dame el dinero! ¡Dame el dinero! ¡Dame el dinero! ¡Gracias por la donación! ¡Ay, boludo! Estaba muy concentrado. No sé, dígame una idea, muchachos. No tiene idea. Ponele cubitos de hielo. ¡Qué maníbal cabida! No, ¿qué dicen, amigo? No. ¡Ay, qué me canjeo eso! Él es de hielo. Si yo lo conecto a la máquina... Técnicamente lo va a enfriar todo, ¿no? Low temperature. ¡Ahí está! ¡Lo logré! No hay peor enemigo que tú mismo. ¡Alto ahí! ¡Tú eres el impostor! ¡Viva la patria! ¡Ay! Somos un canal family friendly ahora. ¿Vieron? Caras de p... Acá tenemos a un mod. Un mod. No es una persona. Es un mod de Gmod. Es súper inteligente. A ver, agachate. No. No te hace caso. Porque sus papás no lo quieren. A ver si aguanta una viga. Cambiate de skin, me dice. Me da órdenes. No me pienso cambiar de... ¡Ay! Lleva la cámara. Lleva la cámara. Voy a agarrar la cámara. Llevala. Vos sos el camarógrafo. Y vamos a grabar un episodio de experimento en Gmod. Ahora sí. Escuchá. Filmame a mí. Filmame a mí. Filmame a mí. Filmame a mí. Boludo, dale. Marquito la con... Dale, dale, dale. 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 ¡Oh! Emilio, el destructor de pasteles. Ah, gordito. ¡Uy! Ahí tienes. No, pará. ¡No, Emilio, no! Pero bueno, buenísimo que no lo vean. ¡No, no le dispares! ¡No, es bueno! Es mi Pokémon. ¡Ay, la concha, hijo de puta! No me muerda. ¡No! ¡Uy! Se la di en el ojito. ¡No le dispares! ¡Atacá, atacá! ¡Atacá! ¡Hacé los pelotas! ¡Ay, mi Pokémon, boludo! ¡Mirá, mirá! ¡Oh! ¡Mirá! 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 ¡Yo no entiendo! Bueno, gente, ven. Ahora saben. Primero que habló el papu. Primero que habló el papu. Ahora saben lo que se siente grabar. ¡Mirá, hermano! ¡Mirá, hermano! ¡Mirá, hermano! Así se siente ser famoso, panos. ¡Mirá, hermano! ¿Por qué no te crees que voy a estar hablando? ¿Cómo serías? ¿Yo te mando la suerte? ¿O es la voz más? ¡Aaaah! Hola, hola. ¡Oh! Hola, 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 hola. ¡Oh! Bueno, bienvenidos a Experimentando en Gmod. Supuestamente, este juego, si me asusta y grito, pierdo. Así que voy a tardar a despacio. ¡Play! Me anda como en una... Mi PC... Mi pobre PC... A 5 FPS, amigo... ¡Ay, Dios! ¡Estoy cortado! ¡Ja, ja, ja! A ver... Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí está, ahí está. Creo que estaba cargando. Salve. ¡Salve! ¡Qué carajo! ¡Qué carajo! ¡Qué carajo! No, no quiero jugar más a esto. La estoy pasando mal, la verdad. Allá hay algo que se mueve. ¡Ay, what off! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La concha la lograron! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, eso fue una experiencia cool. Para que mi PC explote. ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! ¡Mi hijo es feliz cumpleaños, chabón! ¡Me, Padletail! ¡Me, love you! No contestes el teléfono. ¿Lo contesto o no lo contesto? ¿Contesto o no contesto? Estoy ok. Solo. Él sabe de ti. Él sabe de mí. No trates de huir el llegar a ti. Santa Claus está por llegar. Me, Dizzy. Me, Dizzy. Te quiero mucho. ¿Qué pasa? ¡Ay! ¿Qué hiciste? Me, love playtime with you. Susto táctico. Me, Tattletail. Me, love you. Yo también te quiero, Tattletail. Te voy a llamar. Boludito te voy a llamar. Boludito. Mejor me... Andá a dormir, boludito. Te quiero mucho. Oh, WTF? Mejor me voy a re dormir. Ya está. Es nuestro tío. No, ¿cómo tu tío? ¿De qué hablan, boludo? Buen día, vivo buenas noches. Boludito. Boludito se está achatito. Hola, boludito. Tirate esto, boludo. Yo te dije que no. Me, love playtime with you. ¡Sabe el orto! ¿Dónde está mamá? Ahí está, boludito. Andá a dormir. ¿Hora del screamer? ¿Cómo hora del screamer? ¿De qué hablan? No, hijo de una gran puta. ¿Cómo hora del screamer? No me quiero asustar. ¡Ay, la co... Me avisaste a ver. ¡Mamá! 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 Me quiere aculear un furby. Vieja, tengo 8 años. No me hagas esto. Se me... Me frió el culo, boludo. Como que soy cagón. Cerré los gays de este. ¡Otro amigo! Boludito y... Y pelotuito. No peeping. ¿Qué pasa? Supuestamente esto daba miedo Supuestamente ¡Ay, la concha de eso! Eh, no pasó nada Hola ¡Nos vamos a morir! Creo que ya cagué, ¿no? ¡Ay, la concha! Lo va bien, lo va bien, cargando ¿Qué es esto? ¡Uy, 5-8 con Freddy! Producto ¡Ay, la concha! ¡Yo, what the fuck! ¿Y ahora? ¡No, qué onda! Se están culiendo a uno, boludo No te hago un presentimiento A mí tampoco Más amigos Find a friend in the garage Vamos a morir, ¿verdad? La espirron, la espirron La espirron, la espirron ¡Ay, la concha! Pero la estoy viviendo mal, amigo La estoy viviendo mal ¡Ay, la concha de eso! ¡Vamos a prender! ¡Este! Estamos haciendo un ritual ¡Ya está! ¡Se viene el fin! ¡Vamos a matar a todos! ¡Good ending! lo logramos para como su raid ritual mamá no te las están a conciudas que la viola de stream así boludo nos van a matar quieto 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 no por mamá me encanta porque están todos repitiendo lo mismo estaba todo calculado chicos estaba todo calculado no pasa nada era todo eso era parte de la actitud calle en sí la vieja me va a culear el chat moriste vieja moriste vieja lo logré lo logré no por mamá no no por mamá vete la cama ok llegó la vida sabe de mí sabe de ti no mormama que va a ser panas no mormama porque la vida tiene efecto de sonido a ver ahí a ¡Suscríbete al canal!